Con esta música tan, pero tan, pero tan tenebrosa e inquietante, querido Johnny, Will y yo tenemos que decirte algo. No, pero sí, debo decirte que nosotros hemos dado todo. Dimos todo, efectivamente. Todo y más. Dimos todo. Pero queremos seguir manejando los hilos de atrás. Claro, está bien, está bueno. Ya desclinamos. No son ninguno boludo. Desclinamos. Yo tenía que proponer al revés, yo manejaba los hilos y vos estabas adelante, porque yo también ya di todo. Vengan ustedes, quieren poner un conductor, vengan ustedes a las 6 de la mañana. Ya no nos interesa a nosotros. Ah, pero a mí tampoco, a mí me interesa dormir. Lo que yo decía era el rol. El rol. No el cargo. Pero yo también estoy para estar atrás, estoy encontrando... Vos estás... Vos estás en edad. Vos sos muy joven. Vos estás en edad de seguir laburando. Pará, 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 pará. Te la discuto a muerte. ¿Quién dice que tiene que haber una edad para hasta hacer aire? Nosotros. La discusión que ayer estuvimos teniendo. Estoy muy emocionado, Marce, te quiero decir, porque ayer me invitaron a comer. Increíble. Saqué foto y todo. Qué bien, a ver, por supuesto. Este... Mirá. Ustedes no llevan un lugar toraba, ¿no? Pagando la cuenta. Le tuve que sacar la foto porque... Hijo de po... No, esta es la foto de Lucas Morando, mi querido amigo Lucas Morando. Hola, Lucas. Hola, Marcelito. ¿Cómo estás, querido? Vestus. Pagando la cuenta. Lo raro es que está despejado, no va a llover, eso es raro. El problema va a ser el mes que viene cuando llegue la tarjeta. Dos preguntas. ¿Esto fue anoche? Sí. ¿Estaban solos? Sí. Ok. ¿Dónde fue? ¿Se puso con el lugar bien? Podés contar todo, sí, sí, sí. Pero si pagaron, no, no. La foto muestra un lugar público. Sí, sí, claro. Es un restaurante muy conocido de Buenos Aires. Pero bien, un restaurante ABC1, ¿cómo lo calificamos? Un estándar que cuando llega la cuenta duele. Papá. Yo veo en la mesa... No fue mucho el día. No, no fue, no fue. Vos te pediste un vino barato, te decía. Sí, paraba, paraba. No es que te pediste más cosas, Johnny, porque pagábamos. No, no, si hubieras sabido que le invitaba. No, no, nada más. Es un restaurante que lo primero que le diría Sofía Cohen, que es una especialista en todo, es que tiene manteles de papel, con lo cual ya no es tan... ¿Tan paquete? No, no es paquete, está de moda igual. ¿Qué fue? ¿Era Pipo? No, Pipo no. ¿A dónde fue? ¿Acá Palermo o más? Comimos carne, por Palermo. Palermo, es que es conocido. Johnny pidió carne macerada durante nueve horas. ¿Carne? Sí, sí. No, Palermo, quiero que el hueso se salga solo. Es mucho más básico, se llama tridente. Tridente, sí, sí. Es un pedazo de carne, tampoco pidió salmón. No, de ninguna manera, ni langosta. Son las costillas, ayer me explicaba la moza, son las costillas de la vaca. Claro, sí. Que creo que es un pedazo de asado más grande, costillado, horneado lento. A lo Palermo. Exactamente. Salí un poco movida la foto, estoy viendo. Sí, sí, estaba la emoción. Acá se ve el lugar, mirá. Ajá. Si ves bien. Muy bien. No, no se ve. Roldán, es el restaurante Roldán. Roldán. Ah, papá. Roldán. Ah, bueno. Siempre hay gente importante. Es ahí el círculo rojo. No. Es medio lugar de opereta. Bueno, ayer me parece que estaba... Estaba teniendo. Estaba teniendo. Estaba teniendo. Estaba teniendo. Estaba teniendo, de opereta, de teje, viste. Yo ya los conozco, van todos ahí. ¿De opereta de qué? De opereta y teje. Fea la palabra. El teje es como, viste, cuando vas tejiendo ahí, chismeando, vas, salvos a uno. La palabra opereta es fea. Fea en la boca de Maite, ¿no? Y teje también. No, el teje es lindo. A mí me gusta. El teje es como chusmetear un poco ahí. Estaba Marcelo Tinelli. Estaba Tinelli. Algún empresario vinculado a algún político, vimos también. Algún empresario de medios. Viste, no te digo. Estaba... Ah, lo podemos nombrar. Por eso, por eso. Sí, sí, que era el cariño. Al franejo, estaba el franejo. Con nombre, con un apellido de nombre, ¿no? Sí, sí. Sí. No, nada, eso. Estoy emocionado, te lo quería compartir, porque me invitó. Ni me la cuento, no pude ni ver cuál era el número. Ah, sí, sí. Pero, nada, después de 10 años... Es lindo ir al mediodía, ese restaurante, porque están los caballitos. Ahí se corta el bacalao también. Sí, sí, sí. Y, este... La noche no los guardas. Incluso hay unos caballitos chiquitos para los chicos, para que lleves a tu nieto. Unos ponis. Los podés llevar a los sábados. Decís que los sábados nosotros tenemos, este, curso, ¿no? Ah. Pero... ¿Curso? Claro, tenemos, sí, tenemos capacitación. Sí. ¿De qué están estudiando? Willy y yo, sí. Sí, sí, sí. ¿Pero qué estudiando? Este... Estudiamos las caídas. Ah, de gol. Eso se ríe de nosotros, pero... Sí, sí, sí. ¿Qué pasa con eso? Es opilante. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡70 años! ¿Por qué se ríe? ¡70 años! ¡Ah! Bueno, hay que tener... Sí. Mirá, una vez, este, un médico, que murió pobre, me hizo un cuestionamiento. ¿Qué cuestionamiento? Me dijo, mirá, tú te agarró un papel, ¿no? No me acuerdo exactamente cómo fue, pero ponele, ¿no? Me dijo, vos tenés que mirar en tu vida cuatro cosas. Sí. Ponele. Sí, sí, la familia. ¿Dónde trabajás? Sí. Sí. ¿Cómo está tu familia? Sí. La otra no me acuerdo. Y la última era, ¿a qué jugás? Ajá. ¿A qué jugás? ¡Más que lindo! Buena pregunta. Buena pregunta. El doctor Lanfranche. Exactamente. Y, este... ¿A qué jugás? Al golf. Al golf. Está bien. Y Willy también. Y hacemos cursos de capacitación. ¿Y eso qué significa? Es que es una buena vida. Y eso, por ejemplo, toca el piano. Sí. Eso es un... Claro, ¿qué hobby tenés? Claro. La pasión. ¿Qué haces además de... Juega el tenis y juega el fútbol? Muy bien, muy bien. No sé, vos, judo. Judo, hago judo, sí. ¿No es un juego? ¿Es un deporturón? Eh, verde. Epa. Epa, guarda, guarda, acomodando. ¿A qué jugás? Yo entreno, hago cerámica, un poco de abuela, mi... Qué lindo. Observación. Manual, ¿eh? Manual para dejar un poco el celular, sí. Es de Minita, sí. Es de Minita, es de Minita, es verdad. ¿Cómo vas con la cerámica? Me gusta, sí. Acá tenemos un taller abajo. Ah, acá al lado, acá al lado, muy cerquita. ¿De cerámica? Sí. Sí, cuando salís a la derecha. Es cierto. Diez Min, no hay un tipo, a veces se la entendió toda, ¿no? Bueno, bueno. Nelson, porque es un eximio pianista, estuve a piano, y a un melómano. Tocó en Ucrania. Sabe mucho. En Ucrania, además estudió dirección de orquesta, hay que hacer otra cosa, además, de lo que uno tiene que hacer. Coincido. Pero vos que lo conocés a Nelson, Marcelo, fuera de... ¿Lo habías escuchado reírse tanto con esa risa tan maravillosa? No, yo lo descubrí. Esto es verdad. Yo lo descubrí a Nelson riéndose de manera completamente... Desatada. Descontrolada, digamos. Cuando lo enfrentaban con Nelson K. en TN. Exacto. Era bravo. Ahí empezó todo. Yo ahí descubrí un nuevo Nelson muy divertido. Sí, espectacular. Sí, sí, sí. Era así. Probé el Faso ahí. ¡No! ¡No! ¿Qué era eso? Nelson, usted no probó el Faso. No mierda. ¿Cómo va a probar Faso? ¿Qué diría Eduardo? Mirá que yo lo conozco. Nos conocemos con Nelson desde el año 85, 86. O sea, muchos años. ¿Cuántos años son? Muchos. Me di como 30 años, 32. ¿Cómo va a ser el 85? 37. Casi 40. O sea, yo lo conozco a Nelson desde cuando vos no habías nacido. Desde que yo nací. O desde cuando yo no había nacido. Bueno, y descubrí un nuevo Nelson mirándolo por la televisión. ¿Qué hacías en ese momento, hace 37 años? Yo estaba en radio en lo mismo. ¿Se levantó hoy a 4 horas? No, bueno, no, no. Por ahí estabas en un diario. No, no, qué día. Nunca trabajé en un diario. ¿Y Nelson también? ¿Estaba en radio? En radio. Estábamos en Radio del Mundo. El Mundo. Cuando Radio del Mundo era una radio de Fernando Marín. Era otra historia. ¿Cómo? Eduardo, el churrete está mal, ¿no? Castiguemos eso. El charuto, la droga. Es perdón, charuto. La droga. Castiguemos eso. Las drogas. Castiguemos con fuerza. Las drogas. Qué bien, ¿eh? Gracias, querido, ¿eh? Ya está. ¿Ya terminó el pase? Epa. Me limpia, me limpia. Ahí va. A las 10 te vas. Déjalo. Ahí está. Ah, que yo lo abandone. No, no, no. Ah, que él me abandone a mí. Solo nos queremos. Ay, buena onda. Muy buena onda. Se repicó. Nos divertimos, además, ¿o no? Mirá vos. Obvio. Hoy lo hace Novaresio. ¿Qué cosa? Al pase. No, jueves. Otro que te quiere. Lo hacemos nosotros. Majul, lo puede hacer. Sí, Majul lo hace. Lo puede hacer Luis Majul. Lo viernes no va, me parece. Son todos divos ahí, ¿eh? No, Majul le tendió todo. Majul los viernes tiene Shabbat. No es de la cole, pero tiene Shabbat. Ah, muy bueno. Y mete... Hace mermelada. Y mete mermelada dulceando, ¿no? Luis, los viernes no venís. No sé. Se queda Pablito Rossi. Ya, lo dejás con José del Río. Porque yo tengo una gran... No pertenezco a ninguna religión, pero tengo una... Si fuese religioso, sería judío. Exacto. Sí, sí. Ay, apuera. Cuando quieras me avisas. Sí, por cuál. O sea, hay que hacer un pequeño sacrificio. Hay que hacer un detalle. Un recorte del... Bueno, pequeño sacrificio. No es obligatorio. No es obligatorio. No es obligatorio. Pero si querés, hazlo bien. Estoy grande. Ah, eso duele, Marcio. No duele. Bueno. No duele cuando tenés dos meses. No recuerdo nada. Sí, duele. Sí, duele. Bueno, escuché. Yo estoy dispuesto a... Un sacrificio. Pero los viernes son libres. Imaginate si hay que convertirlo en los libres, ¿no? Porque a mí me gustó también eso. No, hay que... Hay que, por supuesto, hay que rezar, hay que encontrarse hoy... Pero yo después vuelvo al domingo. Con uno mismo. Claro, vos no hacés los viernes porque estás los domingos, claro. Por eso. Domingo, la cornice, el Lidramos. Exactamente. Ay, qué pesado. A partir de la salida de la primera estrella del día viernes, Marcelo. Ahí me agarró una vuelta. Yo aprendí lo que es el Shabbat de verdad. Es que me agarró... No, no, me agarró una vuelta un viernes en Tel Aviv. No andaba ni el ascensor. Y ni hablar en Jerusalén es peor. No me agarró en Tel Aviv. No, no hay transporte público. Tel Aviv es más moderna, es menos religiosa que Jerusalén. Jerusalén se apaga. Pero aún así, se me agarró en Tel Aviv. Sí, sí. Sí, sí, no funciona nada. No, no, se apaga. Hay una interna igual. Es un poco aburrido. Estoy diciendo que en ese momento, por ejemplo, yo estaba en un hotel que tenía, por ejemplo, 25 pisos. ¿No es cierto? Yo estaba en el piso 20. No, no, no. Y el ascensor... Claro, hay un... Paraba en todos los pisos. Exacto. Estaba programado para parar en cada piso de ida y de vuelta. Así es, el Shabbat, el evento. Entonces yo pregunté por qué razón el ascensor estaba programado de ese modo. Y me respondieron por el Shabbat. Sí, señor. Entonces volví a preguntar qué relación había entre el Shabbat y el ascensor. Ajá. Porque no se puede tocar el botón. Sí, señor. Exactamente. Es correcto. Los religiosos, ¿no? O sea, muy ortodoxos. Los ortodoxos. Exactamente. La mayoría igual en Israel. Pero ¿te lo imaginás a Marcelo? Sí. Si Marcelo se llega a convertir. No, no, no. Va a ser súper... Sí, lo hace, lo hace bien. ...ortodoxo. Sí, ortodoxo. Imagínate lo que puede ser la obsesión. ¿Vos sabés quién respeta el Shabbat también? Alfredo. Alfredo. Ah, también. Yo me acuerdo, Alfredo, los viernes, vos sí sos de la colega, los viernes no venías tampoco a las nueve. Ah, qué bueno, qué bueno. Esto es nuevo. Y los lunes tampoco, porque está España. Vale. Ahora, pero el año pasado que estaba... De martes a jueves. No, de lunes a jueves, porque está a las nueve. Hay un mundo mejor que es trabajar cuatro veces por semana. Claro. Muy bien. Muy bien, muy buenísimo. De la semana de cuatro días. Lo hablamos siempre bien. Ando. Por supuesto. Alfredo, hay que imponer ese tema, ¿no? La semana de cuatro días, laboral. Tenemos que tener más horarios para el esparcimiento, para el descanso. Se puede trabajar más de lunes a jueves. Claro. Y este... Hay estudios que demuestran que la gente es más productiva. Puede ser, ¿por qué no cambiar? ¿Por qué es todo tan estático? Porque además está instalado, siempre se está... Yo discuto mucho de eso con Johnny, que mientras vos más laburás, mejor sos. Y hoy cambió ese paradigma, ¿no? No, eso no es así. Ya no. El lunes es feriado. ¿Quién va a venir? Yo vengo. Yo vengo porque ya me tomé. Ah, vamos. El otro día me aleccionó Marcelo. Yo vengo, yo vengo. ¿Vos venís? Sí, por supuesto. Lo quiero ver, ¿eh? Se está riendo. Yo esta vez vengo, porque la otra vez me cago. No, no, no. Yo vuelvo, vengo, vengo porque no conseguí. Nosotros venimos, cobramos al 200. Claro. Se cobra al 200%. Todos tenemos a Willy como delegado sindical. Exactamente. ¿Pero vos te pagas nobles? No, claro, se cobra al 200%. A mí me pagan, pero a mí me pagan, pero a mí me pagan. Nosotros programamos por jornal, somos jornaleros, obviamente. Willy y yo, pobre, por palabra. Por jornal. Ah, por palabra. En el caso de Marcelo, como los telegramas, por palabra. Por palabra. Es bueno, pero voy a empezar a hablar como loco. No, bueno, pasa que acá no me dejan. Luciana, déjalo, van al pobre muchacho. Hay un techo. Yo escribí un contrato por palabra. Viste que hay un debate en el programa entre Carlitos, que quiere que yo hable más, y Luciana, que quiere que yo hable menos. Es que Luciana es muy mala, Marcelo. No, no, está defendiendo los intereses económicos de la radio. No, yo entiendo, entiendo. Cada uno, tan supuesto. Es la delegada de Fiboli acá. Y Willy es nuestro delegado sindical. Claro, porque estamos todos en el enganche, viste, como el Poder Judicial. Claro. En función de lo que cobra Marcelo, nosotros estamos todos enganchados. Ah, o sea que a nosotros nos conviene que hable. Obviamente. Hay como una cláusula gatillo, longobar. Claro. Hay derrame. Fíjate cómo hay derrame. Tenía razón mi ley al final. Veo que se le enganche. Marcelo derrama, vamos. Willy maneja todos los temas sindicales, por ejemplo, los eventos de los accidentes initíneres, el aporte sindical para la funeraria. La hipoacusia, la hipoacusia que generan los auriculares. Yo ya no escucho nada, mirá, háblame, háblame. ¡Hola, Willy! Ah, no, no escucho más. Qué bien de gestos. Me parece que estás actuando para sacarle la patronal, me parece, ¿eh? No, no, no. Es como la tendinita y el lómetro legal. Escúchame, Willy. ¿Qué carancheo se puede armar acá? Ahí tenés. Te acabo de tirar uno. Rompés una gamba. Es un especialista, digamos. Me gusta. Sos un carancheado. No, no, no. Soy una persona que conoce la legislación laboral y los derechos de los trabajadores, querido. Vamos, güey. Vamos, Hugo. Hugo, aprenda, ¿eh? La solución es la siguiente. A ver, Hugo. Si no conseguimos el aumento, le pedimos a Santi Maratea que haga. ¡A Santi Maratea! Quiero decirle, Hugo, que... Esto es lo maravilloso de la Argentina. Vos podés hacer pelota a un club, no pasa absolutamente nada. Después viene Santi Maratea con cara de bueno y todo dice, mira, vamos a aportar. Y así se salva independiente. Ayer había juntado casi 300 palos. 400. 400 millones. Muy bien. 400 palos. Pero también, Hugo. El compañero, el compañero, el compañero Willy. Sí, cómo no, nos conocemos mucho, Hugo, hace mucho tiempo. ¿Vos sos independiente? No, no, no. Ah, no, no, pero no. Yo soy independiente. Sos independiente. No es lo mismo que... Hay diversos gremios. O sea, que no es lo mismo el periodismo independiente que el periodismo, como decía Mafalda, independiente. Claro, está en una pendiente. Exactamente. Bueno, después tenemos diversos gremios que interactúan. Juntamos, ¿no? Porque, bueno, Willy, yo somos del gremio de qué? De los conductores. De los conductores. Yo un camionero. Exacto. Exactamente. O sea, vos estás afiliado al gremio de Moyano. Sí. Técnicamente. Técnicamente. Nos atendemos en el Antártida. Claro. Oh, qué buen sanatorio. Te va a dar bien. Y cuando... ¿Por qué crees que mencionan tanto Mar del Plaza? Porque van a los hoteles nuevos. ¿Al barrio nuevo? ¿Marcelo? Ese es otro. Ah, ese es otro. No, ¿cómo se llama Marcelo? Elu Grazazo. Elu Grazazo. Sí, sí. Espectacular. Qué grande, Marcelo. Ahí va Susana. Fue Susana un par de veces. Vamos, se hizo la entrega del Martín Fierro Digital. Y muy buena cocina. ¿Qué le gusta comer ahí, Marcelito? Marcelo Bonel le gusta elu Grazazo. Parece que hay mariscos. Mariscos son buenos, ¿no? ¿Cómo es un grasazo? Un grasazo. ¿Utgra? ¿Qué es eso? Me di un grasazo, pero no, es Utgra-Saso. Hay una G ahí. Es el hotel del gremio. Tiene un convenio ahí, un conchado extraordinario. Lo que pasa es que mi abuelo... La vista que tiene ahí en Punta Mogotes. Un grasazo. Mi abuelo, mi abuelo, por parte de mi mamá, que yo no lo conocí, fue uno de los pioneros de Punta Mogotes. ¿En serio? Ah, no lo digo. Exactamente. También del Faro. Me encanta Mar del Plata. Con el Faro. Y era amigo de la familia Saso. Mirá vos. Ah, que son los... Pero no sabía que existía. No sabía que existía en la familia Saso. Claro, obviamente. El hotel originalmente era el Hotel Saso. Ah, no sabía. Sí, sí, claro. Hotel Casino histórico. El famoso Hotel Saso que después lo compraba Renueva. Exactamente. Claro, claro. Sí, sí, sí. Y tenemos que ir a ti a unas fichas. Ah, Timbea también. Sí, claro. Tiene casino al lado. ¿Usted va con Alfano a Timbear? Todo incluido, tío. Sí. El que sabe de eso es Willy, ¿no? Yo no soy un experto. ¿No te gusta un poquito ir a la Timba? No. ¿Sabés quién más jugaba? No, porque donde hay mucha gente... No, no te gustan las... Son medio fóbicos. ...cuís a los lugares con muchas personas. No, me acuerdo, Susana con Nico Winiaski jugaba mucho en ese casino. ¿Con Nico Winiaski? Sí, viste un match raro, pero... Carpetazo. No, 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 solo carpetazo porque han salido. ¿No me insalieron? No, quiero decir... Ah, Susana estuvo con Nico Winiaski. No, no salió, chico. Miren cómo Cátedra y Versa son inclusos ustedes. Es horrible. No, pero algunas veces se han juntado a jugar ahí unas fichitas. No, 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 era raro. Qué diálogo apasionante, ¿no? Era un match. Exactamente. Bueno, me parece que... A ver, es nuestro deber moral... Siempre jugar oficial, siempre jugar oficial. Obvio. Obvio. Conversar con Javier Milei hoy, que fue el día donde Cristina estuvo ahí. Sí, que he visto a un señor de ojitos celestes. Sí. ¿Me escuchaste el discurso? Lo subió a Ardín. Vos tenés ojos claros. Sí. Otro de ojitos celestes. Sí, yo tengo... ¿Vos también? Yo también. No, de mí que no hablo. Vos también, claro. A ver... No, 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 no. Vos también. No, 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 no. Vos no. Vos me ves cara de... Ahora soy de Garca. De neoliberalismo. Hay tres con ojitos celestes. ¿Quién más tiene ojitos celestes acá? Qué miedo. Sí, sí, sí. Sí. Y entonces, Javier, ¿cómo le va a ojitos celestes? O sea, digamos... Esperá que me están llamando. Está conté. No paran de seguir. A ver, bueno, bueno, me lo llama alguien. Hola. Sí. Sí, estoy al aire ahora. Sí. 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 Sí, de verdad. Dí que los segundos corren. Por favor, es una conferencia que me sale. ¿Podés llamarme después de las 11? Mirá. ¿De acuerdo, brazo? Yo lo hice. Pero era postre. Está producido, está producido. O sea, digamos... Muchas gracias. Sí, eso se llama por ejemplo. Es iniciativa privada. Sí, sí. Bueno, Javier... Ahora todos los que lo critican, Javier, van a quedar pegados con Cristina. Este es el mismo... No, o sea, digamos... Por lo menos ya el discurso de la dolarización entró. Eh, eso es verdad, eso es verdad. Pero le dijo mamarracho a Cristina. Bueno. ¿Tenés el momento donde le dice mamarracho? Mamarracho. A ver, escuchemos. Ahora lo vas a conseguir. Un mamarracho, pero que no está condenado por chorro. ¡Caú! Fue golpe bajo. O sea, contesta, contesta. Bueno, o sea, digamos, tenés una zurda en tu equipo. ¿Cómo le haces zurda a Maite? Bueno, o sea, digamos, porque la defiende a la chorra. O sea, digamos, está clarísimo. Golpe bajo. ¡Ay! O sea, digamos, golpe bajo. O sea, digamos, golpe bajo por decir que está condenada. Pero ¿cómo, Javier? Entonces cualquiera que te critique ahora está con Cristina. Y bueno, o sea, digamos, se le ve con quien está. ¡Oh! No, pero Maite no es Kirchner. No, no, no me quiero meter ahí. No, no. No la veo, no la veo. Hay una conexión. En el fondo, entre Milley y Cristina Kirchner. A ver, ¿cómo sería? Ambos tienen todas las respuestas. Claro. A todo. El tema de la soberbia, decís vos. No, 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 no. Es el tema de tener tanta convicción definitiva. Claro. A ti. No hay duda. Se llama omnisciencia eso. La capacidad, ¿no? Ah, claro. El saberlo todo. Todo. Como Dios. Eso Nelson diría es el síndrome de Ubris. Saberlo todo. Es probable. Estar en todos lados, saberlo todo y poderlo todo. Sí, sí. La omnisciencia, la omnipresenta. Yo tiendo sospechar de la gente que tiene todas las respuestas. Todas las respuestas. Pero efectivamente, Javier, ¿vos lo sabés todo, Javier? No, o sea, digamos, a veces sabe más el jefe, mi hermana. Ah, el jefe. Ah, de vos. El jefe es un tema. Cuando le tocamos el tema del jefe, es delicado. ¿Por qué no le dice la jefa que le dice el jefe? O sea, porque es el jefe. Porque es una jefa. Claro, el jefe es mujer. Es mujer, claro. No, o sea... Es Dios. Digamos, ustedes están como todo el tiempo con ese discurso, o sea, digamos, feminista, que todo hay que ponerle el A, todo eso. A las mujeres es el A. Capaz es para diferenciarse, como Cristina dice, compañeros y compañeras, vos lo decís. La jefa, o sea, digamos, la jefa... Ah, la jefa es Cristina. Ah, está bien. La jefa del frente de chorros, está claro. Ah, claro. Y el jefe. Está bien. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia moral, si querés. Javier, ¿usted entiende que hay una relación entre la ideología y el color de los ojos? Bueno, o sea, digamos... Fuerte, fuerte. Pero bueno... No, no, no. A ver. Es lo que dijo Cristina. Cristina Kirchner hace, vincula cosas. Ojitos claros. Ojitos claros. Todo tiene que ver con esto. O sea, digamos... Todo tiene que ver con esto. Entonces, digamos... O sea, digamos, Kicillof. ¡Ah! Bueno, o sea... Yo no voy a defender a Kicillof porque no está presente en esta discusión. Es de derecha. Es la excepción a la regla. No, querido. Kicillof es de derecha. Sí, es de ojitos claros. ¿Tiene ojitos claros? Es de derecha. Si querés encontrar a alguien de ojitos claros, que hizo piloto en la economía, es el zurdo marxista. Según mis hijos... ¡Sovietico! Según mis hijos, yo tengo un ojo de un tono y otro de otro tono. Como los siberianos. A ver, mantenía un segundo. Sí. Sí. Tenés el ojo izquierdo más oscuro que el ojo derecho. Tenés razón. Y en ese caso, ¿qué usted cree que es? No, o sea, digamos, me parece... No, alguien que no está ni de un lado ni del otro. ¡No! ¡No! Es un tibio. ¡No! Pero bueno, que responda Axel. Axel. Me voy porque este es un zurdo. Axel. Seguro me va a robar ahora. Pero Axel, no, no. Axel también tenés ojos celestes, Axel. Pero estuvo clarísimo a quién se refería. Ah, bueno, no sé. Se refería... Primero a Mauricio Macri, el gran responsable del endeudamiento. También, también. No dimos cuenta. Claro, claro. Tiene ojos celestes, Macri. Después a Johnny Viale porque trabaja en su canal. Sí. En el canal de Macri que es la nación más. Se nota. También ojos celestes. ¿Quién más? ¿Y usted tiene ojos celestes? No. Son más tirando a verdosos. No, no. Es otro color. Es un lente de contacto de color. Es otro color. No, no, no. Usted es de derecha. Por la jefa, me haría un trasplante de retina. ¡No! ¡Qué impresionante! ¡Qué horror! ¡Qué horror! Incluso me haría hasta la mirada de Néstor. Tampoco pasa. ¡No! Mirólo. Pero candidato a presidente no quiere ser. O sea, que todos no hacemos... ¡Niemped! ¡Ah! Bueno, hay un límite. Desdobla la elección. Muy bien, Lucas. Muy bien, Lucas. Después una pregunta. ¿Me permitís una pregunta? Es más, por eso... Se bajó al verte. Que Novarese tiene ojos celestes, ¿no? También, me parece... Sí, clarito. Un poco clarito, sí. Un poco de derecha, Novarese. Débora Plager también. No, Débora tiene... No, Débora. Por eso se bajó al verte, porque obviamente le habíamos dicho... ¿Quién mide más en la provincia de Buenos Aires? El que le ganó por más de 15 puntos a la gobernadora que está en París. ¿Quién? Que ahora va a ser orgullosamente porteña. Me dijeron otra vez. Ah, tiene data. ¿Quién mide más? Y nosotros propusimos de doblar la elección. Nos cortamos. Nos cortamos nosotros la boleta. Cortamos la bocha. Y por eso se bajó. Al verte. Al verte. Sí. Y a usted le va tan bien. Ojo, Axel, que si desdoblar la elección no aparece mi ley. Claro. Si desdoblar la elección... Si adelantamos... Se complica. Quiero ver quién se anima a venir a competir. Y si usted es tan cobarde... A Santilli no le da la nafta. ¿Pero por qué es la presidencia usted que tiene tanto coraje? No le da la nafta. Porque me parece que lo mejor es dos mandatos y después llegar a la presidencia de la república con más experiencia. La maldición de Dardo Rocha. La maldición de Dardo Rocha. Bueno, se cumple. Se cumple. Se cumple. Se cumple. No llegan a la presidencia. Salvo Dualde. ¿Creen esas cosas? Yo tendría que haber sido de 2011. Hola, pichiche. Entonces nos salvábamos de todo esto. Si yo era en 2011... Ahora vuelve, ¿no? Si ahí me plantaba... Claro. Si ahí me plantaba... Cuando se había muerto Néstor, yo tendría que haber dicho... Soy yo. Usted nunca se va a plantar. Usted no tiene la personalidad para plantar. No, se lo digo con respeto. No, no, no. Después tendría que haber sido de 2015. Si no fue... Estuvo ahí. ¿Y ahora? Y nueve por siete. Ahora parece que va a ser candidato. Es muy probable. Si no hay por descarte. No hay otro. No hay quien quiera agarrar. Qué feo. Lo digo con respeto también. Como que es la última opción, decís. Cristina se bajó. Axel no quiere. Albert se bajó. Queda usted. Por descarte. Pero todos llegan a la conclusión que yo soy el moderado original. ¿Sigue con Gisela Berger? Ah, qué fue. Sí, claro. Está muy picante, Maite. ¿No viste la tapa de cara del año pasado? Pero había habido quilombo. Sí, había unos temitas ahí. Una vez lo enganché a Scioli en Mar del Plata en pleno quilombo. Salió corriendo. En una nota, de verdad, me pasó esto. Salió al aire. No pasó nada. Estaba corriendo por la rambla. Sí, se puso a correr, de verdad. Yo decía, Daniel, vamos a hacer la nota corriendo. Alcanzame si podés, me tiro. También salió a correr. Eras vos. Estoy recordando a Daniel. Porque Gisela hablaba mucho en ese momento, Berger. Tengo una imagen muy patética. Sí, muy rara. Es milagro que se quedó en Mar del Plata y no sabés. Claro, claro. Es ese, fingir demencia o correr. Bueno, ya vamos a saludar a Carlos. ¿Podemos saludar un segundo a Facundo que se lanzó? ¿Viste? Está Facundo. Por supuesto. Dijo Facundo, estoy más cerca de ser candidato a presidente. Estoy dispuesto a hacerlo, dijo. El que faltaba, Facundo. Hola. 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 Soy Facundo Manes. Hola, Facundo. Siempre se presenta. Ustedes sabían que el dólar no sube ni baja. ¿Ah, no? En realidad, tantea barreras psicológicas. Ah, claro. Tantea en la mente. Muy profundo. Ah, mirá. ¿Sabés que cada vez que lo escucho veo el meme con Fantino que se miran y se ríen? Y no puedo parar. Es espectacular. No me puedo borrar de la cabeza ese meme. Muy buen meme. Tirar en silencio mirándose. Terrible. Pará. Lucardo, vos me estás diciendo que te quedás con ese meme que fue un... La verdad fue un momento tilde, así. Sí. Sí, terrible. Se trabó. Se trabó. Terrible. Colgado porque le pregunté sobre el tema del miedo. ¿Vos lo viste eso, Marcelo, de lo que estamos hablando? Sí, sí, sí. No, no sé. Ah, vamos a buscarlo. Es espectacular. No, vamos a mostrarle, Johnny. Fue un momento tremendo, de lo mejor de la historia de la tele argentina. No, malo. ¿Vos qué le preguntaste, Ale? Yo le pregunté por el tema de arriesgarse de ir para adelante, el tema del miedo. ¿Cómo nos paraliza a veces el miedo? Mirá, mirá, mirá. Mirá. Lo voy a ponerlo de acá. Es espectacular. Mirá, mirá, eh. Qué lástima, no tiene sonido. Y entonces... Ahí está, ahí está. Con miedo. Esperá, mirá, eh. Mirá. El coraje no es la ausencia de miedo. Es ir para adelante con miedo. Ya la cae, Pantín. Ya ahí está. Y se quedan... Y se quedan silencios, televisión. Y se quedan mirándose. Y se quedan mirándose. Entonces, esas dos escenas de los dos mirándose sonriente, se hace viral para mostrar un montón de situaciones. Es espectacular. Es espectacular, perdón. Porque había otra gente en la televisión que manejaba los silencios deliberadamente. Esto fue... Esto no. El perro. Fue un momento... El perro verde. Es una mezcla entre Jesús Quintero y Guerrero Martínez. Claro, claro. Claro, claro. Vámonos. 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 Sí, sí, sí. Bueno, te... Con devaluación y dengue. Y COVID. O sea que, en mis viajes por YouTube, yo cada tanto me miro un reportaje de Jesús Quintero. ¿En serio? Sí, claro. Eso hace muy bien a tu cerebro. Claro, obviamente. Sí, sí, sí. Porque te bajás del ego. Dopamina. Claro. Decís, ya no soy más Marcelo Longobardi. Y soy un simple espectador de YouTube. Y trato de alimentarme. Además, obviamente, uno al mirarse el espejo de uno. Con Jesús Quintero te sentís un idiota, digamos. Claro, y bueno, sí. Es como compararse con Jaime Bailey. Yo miro eso y digo, yo soy un desastre. Pero, es muy interesante hacerlo para comparar los reportajes de la televisión hoy. Ah, bueno. Yo sé por qué lo hice. Sos malo, sos malo, Marcelo. Malo, Marcelo. Me gusta este Marcelo Picán. Este es el mejor momento para que entre Carlos y cerrar el pase. Carlos, ¿cómo te va, Buendía? Se estaba refiriendo, perdón, a los reportajes. No, no, no. ¿A que yo me meto demasiado en los reportajes? No, 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 no. No lo dijo por usted, no lo dijo por usted. Perdón, ¿qué tal? Buen día, Carlos. ¿Cómo te va? ¿Por qué me saluda? No entiendo. Bueno, es que tiene ganas de saludarte. Buongiorno a Tutti, buen Bernardi. Buen día. ¿Qué tal, Marcelo? Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien, es el domingo. ¿El domingo a qué hora? A las cuatro de la tarde. ¿Cuatro de la tarde? ¿Dónde tenés el stand? En la feria del libro. ¿El stand, pero...? ¿El pabellón? Digamos bien. José Hernández. No sé, siempre me preguntás a mí. Yo no sé. No, creo que es el José Hernández, habías dicho. A ver. José Hernández, José Hernández. Salas, José Hernández, ahí vamos a estar. Con Martín Sivac. Con Martín Sivac. Y ayer elaboramos con Martín Sivac una... Vamos a revelar las verdaderas razones por las cuales Carlos escribió el nudo. Así es. Me encanta. Que son desconocidas. Y siempre recordemos que Carlos no existe, ¿no? Pero eso lo vas a desarrollar. Eso lo vamos a verificar mañana. Eso lo va a decir. Vamos a presentar el caso de un pañi. Lo que tardé en escribir el libro. Muy atormentado. Es una persona atormentada. Una persona muy atormentada. Sí, sí, sí. Que, como consecuencia de unas situaciones completamente casuales, que tienen que ver con un taxista y un psicólogo. Sí. O no. Así es, sí, sí, sí. Y finalmente se puso a escribir el libro. Bueno, mañana vas a contar la historia completa. No, el domingo la feria del libro. Perdón, el domingo. El domingo. Muy interesante. Y atención. Y el testimonio central de Martín Sivac. ¡Qué lindo! Porque quien conminó a pañi a escribir el nudo fue Sivac. Para sacarlo de una situación turbulenta. Siempre pan y cosas raras. Sivac, un tipo brillante. Por eso. Eh, claro. En el extravío. No queda claro el rol de Vilota en todo esto. Vilota por todos los datos. A mí me dicen que Camila Perochena también tuvo valor. También. Lo que pasa es que era un momento existencial de Carlos muy complicado, porque estaba dudando de su propia existencia. Ah, claro. Se ríe. Antes, acá me dice Gastón Rivera, de la cabrera, que nos invita a comer. ¿Cómo no? Se puso celoso por lo de Roldán. ¿Cómo no? Igual, como la cabrera, no hay, ¿eh? Le mandamos un beso. No hay. No hay. Digo, para que no se ponga ral. Un beso grande a Gastón, que es amigo. Y acá me aporta Mica, que a Roldán nadie va por los manteles. Por lo que dijiste vos, no sé qué quiere decir eso. Se ve que los jueves se va por otra cosa. Porque hay unos caballos especiales, digamos, de los que hablaba Willy. Ajá. Pero para, para, para. Nunca entendí, perdón, Carlos. ¿Qué tiene que ver el lugar con los caballos? Esos son carreras nocturnas. Hay caballos. Hay caballos. Hay carreras nocturnas. Hay yeguas. Van a meter un caballo dentro de los caballos. No, no. Porque hay, porque el... Porque da el hipódromo. Hay boxes. No, no, da el hipódromo. No, no. Da el club hipico. Exactamente. Ah, ahora. Y hay apuestas. Hay apuestas también. Hay de muy buena calidad. Sí. Hay buena, buena carne. Sí, sí, sí. También, también. Sí, también. Muy grueso. Quema chirula las cosas que tiran, Marcello. Pero estamos hablando de qué? ¿Por qué? ¿Qué sabe de qué estamos hablando? Ya le escaseas. No, no. ¿Qué va? No guarda, Maite. Te das cuenta esta gente, Marcello. No, pero ahí se atiende capital y provincia, ¿eh? No es solamente... Obvio. Hay de todo. Hay unos chongos terribles. Obviamente. Se hace típica y ya. Yo vuelvo a pedir que... Claro. Yo soy el responsable de esa criatura acá. Me hace acordar... Por favor. Eso de capital y provincia me hace acordar a uno en ámbito financiero cuando decía este atiende los dos teléfonos. Exactamente. Carlito Burgueño, ¿eh? Efectivamente. Bueno, atiende los dos teléfonos. Está escribiendo Carlito Burgueño en este momento. ¿Me damos, viste? Listo. 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 Un show mágico, inspirador y emocionante por localidades agotadas. Nuevas funciones del 12 al 16 de julio en Costanera Sur. Preventa exclusiva con tu tarjeta Visa Galicia hasta el viernes 28 de abril con un 20% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés. Conseguí tus entradas en, si no te hackea Arribas o Magdalani, www.entrada1.com. No te lo pierdas, ¿eh? Bueno. Bueno. Muchísimas gracias a los oyentes de la Odisea del Humor, que como siempre me proveen de mucha información. Un abrazo para Juan Bertani, para Kark Mark, mirá. Kark Mark. Oyente. Mirá. También para María Jaguar. Mirá qué nivel, ¿eh? De los apellidos. Ajá. Carlos, saludos a todos en la mesa y deseamos suerte como Mirta para el partido del sábado. Deseanos suerte como Mirta para el partido del sábado al equipo de Comaqui. Bueno. Mucha suerte. Suerte, chicos, ¿eh? Este besito. Vamos, Mirta. Romy Romano dice, hola genio Carlos, dejo dos chistecitos. Ay, me da miedo. Ajá. Tu horóscopo dice, para este año. Salud, los astros te sonríen. Dinero, los astros te sonríen. Qué lindo. Sexo, los astros se te cagan de risa. Ajá. No. Dos ladrones se paran frente a la vitrina de una joyería y empiezan a contemplar un hermoso collar de diamantes. Un ladrón le pregunta al otro, ¿cuánto crees que nos darían por esa joya? Y el otro ladrón le responde, y yo pienso que de cinco a ocho años de cárcel. No. Está bien, está bien. ¿En qué se parecen un perro y un ginecólogo miope? ¿En qué? Que los dos tienen las narices húmedas. No, no. Es terrible. Es terrible. Tocó banquina. Se fue la mía. Mal, mal, mal. Carlos, hay que ir a la fe del libro. Carlos, no chiquillos. Hay que ir a la fe del libro. Para, para, para. Yo te traje. ¿Cómo me trajiste acá? Yo te saco. Yo banquineo en Santa Clara de Asís. Me parece que no nos lo van a dar. Me puso a colorar a Maite, por Dios. Maite, yo te traje. Yo soy responsable de esto. Yo te saco. Dale, por favor. Como te puse, te saco. Qué barbaro. Eh, manda saludos acá, eh, el amigo Inolfo dice, mandale un saludo grande, eh, a un pariente que tengo en Moscú, que los escucha todos los días, que es el camarada Igor Dalatengo. Bueno. ¿Cómo está hoy? Está tremendo. Un límite, te pido. Igor Dalatengo. Pero, yo pensé que... Aparte, nos escuchan de todos lados, Carlos, es muy bueno. Desde Moscú. Es un niño, ¿eh? ¿Eh, Johnny? Son las criaturas. Son las secundarias, ¿no? Exactamente. Perdón. Qué tipo de... Ciclo básico. Podría ser mi hijo, Johnny. Sí, sí. Exactamente. Estas cosas a mí me hacen muy bien. Nos divertimos fácilmente. Bueno. ¡Fazura! Cristian Chilander dice, te dejo uno cortito, Carlos. A ver. Un hombre llega con su auto hasta las puertas del Congreso y cuando está por estacionar un policía de tránsito le dice, no estaciona acá que van a salir los diputados. Y el hombre le dice, no se preocupe, mi auto tiene alarma. ¡No! Un hombre llega con su auto hasta las puertas del Congreso y cuando está listo le dice, no se preocupe, 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 no se preocupe.